Ha sido parte de él y soy consciente que le cuesta mucho, pero también se vienen otros proyectos y está emocionado. Ir o no, pero en el caso de Evo García, esa fue su última campana. Vamos a ver. Después de las competencias en equipo llegó el turno de los duelos en el circuito final. Los emblemáticos competidores fueron los elegidos para iniciar el circuito. Por los guerreros, Hugo García. Por los combatientes, Zahir Palau. Vamos, vamos Hugo. Vamos Hugo. Vamos Hugo. Vamos Hugo. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Ahora vamos a lo largo. Hay 100 puntos. 100 puntos. 100 puntos de diferencia. Tiene que ser nuestro. No podemos. Zahir Palau iba encabezando la situación. Venga ahora Zahir. Le pide a todo más. Adentro, ahí estamos. Zahir Palau. Y hoy igual. Bien Palau, bien Palau, bien Palau. Bien Palau, bien Palau. Nos vemos en la seso, empatamos. Estamos fritos. Vamos. Va Hugo. Y es ahí Palau. Vamos. Hugo García se aproxima y Zahir. Siga, 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 siga. Que no te alcance el samurái. Toque, toque. Que no te alcance el samurái. Dale Hugo. Vamos a Zahir y Hugo. 8.24 de la noche. Vamos ahí Palau. Vamos ahí Palau. Sigue Hugo. Vamos ahí Palau. Alesia Arrobeño llegó para brindarle todo su apoyo a Hugo García. Estaba atenta a todos los movimientos del guerrero. Vamos ahí Pancho. Vamos Pancho. Dale Hugo. Tiene presión ahí. Sigue. Vamos ahí Palau. Con mi forma, dale. ¡Uuuh! Hugo supo remontar y contra todo pronóstico se convirtió en el ganador del primer duelo. Alesia lo esperaba al final del camino para felicitarlo. En medio de esta celebración soltaron una importante noticia. Con este triunfo, Hugo García se despide de EEG. Esta es la última final de Hugo García en Esto es Guerra. Con esto se despide por la puerta grande de Esto es Guerra. Con esto, con esto. Muchos años dedicados al programa. Ocho años prácticamente orgullosos todos de Hugo García. Hugo. Y así se despide del programa con un gran triunfo. 100 puntos para los guerreros. Hugo, Hugo, no tengo palabras para agradecerte. Y sabemos que te vas, sabemos que te retiras, pero te vas por la puerta grande. Nos diste los 100 puntos que necesitábamos. Nos diste un respiro. Te vamos a extrañar tanto. Eres un hijo ejemplar. Eres un competidor ejemplar. Eres un novio maravilloso. Eres un gran amigo. Esto no va a ser lo mismo sin ti. ¡Te queremos, Hugo! ¡Todo el ser te aplaude! ¡Todo el Perú te aplaude! ¡Y todos los guerreros te aplaudimos! Está muy agradecido. Han sido más de ocho años de su vida que ha sido parte de él. Y soy consciente que le cuesta mucho, pero también se viene en otros proyectos. Y está emocionado también por lo que se viene, ¿no? Estaba jalándola ahí abajo, era como una escena de película. Ay, no. No, no, no. Cuando lo veía ahí arrodillado yo. Me morí. Y él sabe lo rubiosa que se ve. Realmente me emocioné. ¡Todo el Perú! 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 ¡Hugo! ¡García! ¡Cien puntos para lo que retene! Final importante para Hugo García. Y además estos cien puntos, muy importantes para empezar. Esa es palabra. Muchos no saben. Pero esta es la última final de Hugo García en Esto es Guerra. Con esto se despide por la puerta grande de Esto es Guerra. Con la voz entrecortada, Hugo García nos revela todos los detalles de su salida de Esto es Guerra. Es ocho años de dura competencia. Muchos han sido meses de pensar esta decisión. No ha sido nada fácil, ha sido súper complicada. Estuve a hablar con mi familia, con mis amigos más cercanos, con Ale. Pensar mucho, yo solo también. Como siempre lo digo, este es Guerra. Me abrió las puertas. He estado ocho años seguido sin irme. Es mi segunda familia. Estoy todos los días acá, compartiendo con todos ellos, con todos los chicos de producción, de montaje, mis compañeros, maquilladoras. Estamos con todos, con ustedes, todos los días vienen a entrevistarnos, a robarnos unas palabras, a hacernos una sonrisa. Hace una decisión súper difícil, pero creo que en el momento indicado son los 10 años de esto de guerra. Quería irme después de ese momento especial. Tomar esta decisión fue bastante difícil para él. Entiende que es momento de cerrar esta etapa para darle la bienvenida a nuevos proyectos. Desde el día uno siempre he entregado todo en mí, he dejado todo en la cancha, he dejado todo por el equipo. En el equipo que esté siempre he dado todo en mí y eso creo que todos lo pueden corroborar. Soy una persona que cuando me entrego, me entrego al 100, doy siempre todo de mí hasta el último. Y soy demasiado perseverante, no me rindo muy fácil, digamos, y siempre me preparo para dar lo mejor de mí. Quiero mucho y a todos los seguidores en su casa, muchas gracias por el apoyo de todos estos años. Espero que hayan estado felices con mi participación en el programa. Siempre lo he dado todo por ustedes, todo por el equipo. Nada, los quiero mucho. Espero poder vernos pronto. Y agradecer a la producción, a los chicos de montaje y a todos los que tengan que ver con este programa. Falta un día, así que vamos que se puede. No quiere cerrar la puerta del todo, no descarte en algún momento volver a lucir la camiseta de los guerreros. Y como lo digo, espero que no sea un hasta nunca, sino un hasta luego o hasta pronto. Poder de repente en algún momento regresar. Pero por ahora quiero hacer nuevas cosas, quiero salirme de la rutina un rato. Ya necesito un descanso, tanto para el cuerpo como para la mente. Y crecer en lo profesional y como persona. Hugo García sorprendió al público con el anuncio de su salida de EEG. Esta noticia al parecer ya era conocida por algunos de sus compañeros. Su buen amigo y capitán Patricio Parodi se pronuncia sobre esta decisión. Entonces sí, bueno, yo sabía que Hugo ya me había contado que él por edición propia decide ya dar un paso al costado. Ya son muchos años también, ¿no? Hugo creo que tiene como ocho años acá en el programa. O siete acá, un par en combate. Entonces ya son muchos años en esto. Tiene otros proyectos en mente. Y bueno, ya que él te cuente más o menos lo que le depara en el 2023, ¿no? O qué es lo que quiere hacer. Pero sí, él quería irse, ganando su circuito, siendo mejor guerrero. Pero bueno, no soy el mejor guerrero. Pero sí se dio su punto en la final que estábamos segurísimos que nos iba a dar. Comenzó con un pie izquierdo, con algunos errores. Pero al final Hugo es un caballito de batalla. Él va, va, va así hasta tocar la campana. Tú lo habías dicho, los guerreros... Alás y buen viento son los deseos de sus compañeros. Sin duda, Hugo García es considerado uno de los mejores competidores del programa. Llegó la hora de brillar en otro lado. Está bien, me encanta, me encanta. La verdad que está bueno, está bueno, está bueno. Va a crecer, va a seguir adelante como siempre. Me parece que está bueno que haya cerrado así la etapa. Y justo le tocó ganar otra vez. Así que, mejor etapa no pudo haber cerrado y la mejor manera. Y esperemos que sea para lo mejor, ¿no? Hugo es una persona a uno, inteligente. He llegado a ser partícipe de la química que tiene con Alesia también. Que se compenetra muy bonito. Y nada, yo creo que es una decisión que le pertenece totalmente a él. Y si él cree que es la correcta, tira para adelante, hermano. Y que te vaya muy bien en todo lo que él quiera hacer, ¿no? Mañana es tu día, hermano. Mañana es tu día, hermano. Se lo dije, se lo dije, se lo dije. Le dije que ganaba. No sabes cómo le echo barra, ¿eh? Le echo más barra que su novia. Su novia está bien nerviosa. Así hacía su novia. No, no. Yo estaba así, yo estaba así, no podía sacar los ojos de la pantalla. Tanto que dejé de seguirlo en el circuito porque no podía dejar los ojos de la pantalla. Lo concentraba, que él estaba... Qué momento tan intenso. Y yo pensaba, vamos, perro, vamos, vamos. La gala tan linda y se embarró todo. Ya tenía, tocaba, ya tocaba. No, pero nada, un crack. Se lo dije, tú vas a ganar el punto. Para mí es el mejor. Mañana es el día, hermano. Mañana es el día, hermano. Mañana es el día, hermano. Mañana también, ¿eh? Pero Hugo quiso irse del mejor competidor. Ay, qué pena. Y no tenía ese sueño hace 10 años. Sí, bueno, sí, estaba... Estaba en la cola. Bueno, era... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.